Listo, mi amor. Listo. Te quiero mucho. Gracias por siempre estar conmigo. Yo también te quiero, cariño. Me hizo correr tres kilómetros. Estuvo a punto, a punto de morderme ese carro. Amigo, oye, eso no es tu novia. Sí es, pero, caca, esto no se va a quedar así. Ese viaje que tanto soñaste con irte a Europa, pues se va a hacer realidad. Ay, eres tan maravilloso, no sabes cuánto te aprecio. Para ti todo y mucho más, mi reina. ¡Qué sorpresa, Araceli! Bienvenido, Su Alteza. ¿Qué? Ven, quiero hablar contigo. ¡Rápido! Araceli, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué te pones así? ¿Cómo te atreves a salir con este tipo a mis espaldas? Un tipo viejo, arrugado. De seguro millonario. ¿Millonario? ¡Qué inteligente! No lo había pensado. ¿Esto es de oro? Sí. De seguro te lo regaló él, ¿verdad? Ay, obviamente, me dio él. Ay, amor, eres... ¡Ay, te amo! Mira, preséntame, preséntame con él. Sí. Ay, no, que estás loco, estás mal de la cabeza. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Solo preséntame como tu hermano. Y de seguro con mis encantos le voy a decir que te pida matrimonio. ¿Qué? ¿Y lo nuestro qué? Ay, amor, lo nuestro no importa. Mira, él nos puede mantener a los dos. Ay, estás loco. Nos podemos ir de viaje, comprar carros, ropa. Tener una vida extraordinaria. Y según tú, ¿qué crees que le voy a decir a él? Ay, ya. Mira, solo sígueme la corriente, ¿sí? Ay, no. Vamos. Araceli, mi amor, pero ¿quién es él? Él es... Yo soy su hermano. Mucho gusto. Ay, perdón. Y bueno, perdón por interrumpir la cita, pero la vi a Araceli desde allá y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no conocer al prometido? ¿Eso dijo Araceli, prometido? No, claro que no. Lo deduje yo solo. Tengo un instinto para estas cosas. Pero qué sorpresa para mí conocer a la familia en tan poco tiempo. Pero por favor, no diga eso. Mira, déjeme contarle que mis padres se conocieron dos días y ¡pum! Se casaron. Llevan ya 20 años de una relación muy maravillosa. Tienen una química impresionante. ¿De verdad son hermanos? ¿Por qué son tan diferentes? Sí, somos un poquito diferentes. Sí, la gente siempre nos dice eso. Pues, la cosa es que yo... Él es adoptado. Eso. Sí, soy adoptado. Sí, lo que pasa es que es una triste historia porque lo encontramos botado debajo de un puente, ya que estaba solo, triste y abandonado. Y ya pues, mis papás decidieron criarlo. Sí, la verdad es una lamentable historia. No quisiera recordarles. Juan Diego, me conmueve tu historia, pero veo que la familia de Agaceli te ha dado todo lo mejor. Sí, sí, pero ya no hablemos de eso. ¡Hablemos de ella! Ella es hermosa, una dama impresionante y con este collar, Edgar, te pasaste. Juan Diego, ya sabes que para mi reina todo lo mejor. ¿Cuánto ganas? Juan Diego. Ay, no, de verdad increíble. Es una simple pregunta. Araceli, tranquila. Juan Diego quiere saber si yo puedo mantener una familia. Claro. Tenemos la misma conexión de cómo funciona una familia. ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Necesitamos un médico! ¡Este hombre se muere! ¿No me escuchan? Juan Diego, por favor, sienta. Simplemente tengo algo en mi garganta. Siéntate, por favor. Qué susto, la verdad. Soy muy sensible con estas cosas. Estoy trabajando esto con mi psicólogo. Pero bueno. Pero bueno, ya. ¿Por qué mejor no celebramos todo esto? La reunión de los tres. ¿Celebrar? ¿Pero qué? La reunión aquí, los tres. Que ustedes son una pareja feliz. ¿No les parece? ¿La cuenta va por ti? Por supuesto. ¡Camarero! ¡Camarero! Muy buenos días. Disculpen. ¿Desean algo? Claro que sí. Mire, le vamos a pedir lo mejor de la casa. La mejor picadita. De los mejores postres. Dos jugos. Y el mejor vino. El más caro. No hay problema, Edgar, ¿verdad? No, no hay ningún problema. Pide lo que tú desees, Juan Diego. Ya escuchó. Bueno, ¿le puedo retirar todo eso? Sí, muchas gracias. Dime, Edgar, ¿te gusta mucho mi hermana? Por supuesto. Me encanta tu hermana. Aquí no. Solo mírala. Es un monumento de mujer. ¡Juan Diego! ¿Qué? Solo porque soy tu hermano, ¿piensas que no me fijo en ti? Cualquier hombre se moriría por estar contigo. Edgar, se ve que tienes un buen ojo. Donde pones el ojo, pones la bala. Oye. Claro que sí. Bueno, y ya. ¿Cuándo piensan casarse? ¿Por qué no? Mira, hace mucho tiempo he estado pensando en proponerle matrimonio. Así que... Araceli, ¿te casas conmigo? Sí, sí, sí. Sí. Te amo, mi amor. Te amo más, cariño. ¡Ay! ¡Te lo dije! Solo míralo. Edgar es un elegante hombre. Pero, Araceli, mi amor, ¿por qué no las llamas a tus padres si les da la buena noticia? Me parece una gran idea. No es cierto, Juan Diego. Llamando. Ah, mira quién está llamando. Mi hija. O sea que... ¿Usted es... ¿Usted es el padre? Ah, su hija. Juan Diego, te tardaste en darte cuenta, pero... Al final te diste cuenta que Araceli es mi hija. Pero no lo sabía. Papá, te tardó mucho en darte en cuenta, la verdad. Pero gracias por seguirme el plan. Tranquila, mi amor. Bien sabes que yo estoy dispuesto a solucionar todos tus problemas. Al menos si se trata de tus exnovios. ¿Exnovios? ¿Qué estás diciendo? ¿A qué te refieres con exnovios? Por supuesto que eres mi ex. ¿Ex? ¿Qué pensabas? No, no, mira. Todo esto lo hice por los dos. Mira, dame una segunda oportunidad. Por los dos, Juan Diego. ¡Qué capacidad que tienes! De verdad, casi me vendiste literalmente. Bueno, sí. No, ¿qué digo? No, ¿de qué hablas? No, de verdad, increíble. Vamos, papá. Camarero, la cuenta, por favor. Pero que sea por separado. ¿Por separado? No, Edgar, no puedes hacer esto. Por separado, no. Adiós. Por favor, Edgar, vuelve. Amor, no te vayas. Recuerda que el amor verdadero no busca beneficio propio a costa de la persona amada. O funky cosa amada. Amor. Gracias por ver el video.